¡Sorto de corto! ¡Sorto de corto! ¡Sorto de corto! Vamos a tener que traducir mientras jugamos, porque obviamente el juego está en inglés. ¡Exactamente! Cuidado con tu piernito, porque si no te lo voy a aplastar. Y... Voy a quedar con los remanentes para que... Nuevo juego. Nuevo juego. ¿Eres un rey o una reina? ¡Ay, soy una reina! ¡Dark Queen! ¡Dark Queen! ¡Qué asco! ¡Ay, la cara del rey! ¡Mtah madre! ¡Habla, habla! ¿Puedes presionar la...? ¡Mi señor! Necesitaré ayuda... Necesitaré ayuda... Para... Lo ayudaré a arreglar el reino. Pero... Algunas decisiones duras. Solamente digo sí o no. ¿Entendido? No. No. ¿No? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Entendí. Bien. Ah... En verdad... Ya tiene... Ya tiene lo suyo para esto, ya. ¿Quieres usar el mouse para darle...? Ya. Dale, dale, dale. Sí. Nuestra ciudad es muy pequeña. Tiene ahora. Pero... Ciertamente... Tiene el potencial para crecer. Te voy a bajar el volumen porque está muy alto. Está demasiado alto. Ok. Muy bien. Tiene el potencial para crecer. Muy bien. Alguna vez... Tal vez... Algún día... Tengan... Seamos una metrópolis... Muy bulliciosa y... Incluso le invitan a... A unirse al... El Consejo de Coronas. El Consejo de Coronas. Oh... El Consejo de Coronas. Me parece o estoy en sobre un montón de... De dinero. Iba a decir maíz. Tal vez. Por ahora. Espérate, tú vas a hacer el... 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 Es... Habla como este... Habla como Glaos. Habla como Glaos. No sé quién es Glaos. ¿No sabes quién es Glaos? No. No he jugado por... Por ahora... Por ahora... Entonces... Por ahora... Por ahora... Por ahora... Todo lo que necesitas... Todo lo que debes... En lo que necesitas con... Preocuparse... Es... Es... Mantener a los... A los ciudadanos... A los ciudadanos... Felices... Y creciendo nuestra población. O sea... Tenga sexo. Haga... Haga lo mejor. Haga lo mejor señor. Venga a mi cuarto más tarde. Oh... Un slime. Eh... ¿Crees que podría decirle... Que me... ¿Crees que podrías decirle a la gente que... Ya me llamar... Que deje de llamarme slimeball? Eh... En verdad... Está... Está hiriendo mis sentimientos. A huevo. A huevo. A huevo. Con los monstruos uno no se puede meter. Más felicidad. Thank you bro. ¡Gracias! Sí, sí. ¡Ah! Muy bien. Por lo que se va a dar. Mi nombre es Mulder. Mi nombre es Mulder. Mi nombre es Mulder. Si quieres saber la... Acerca de... Todo... Deberías... Contratarme. Habla. Soy el agente Mulder. FBI. Jajaja. Agente Mulder. Habla. ¿Sí o no? Sí. Si quieres. A ver... 3... 2... 1... 3.4... ¿Puedes arreglarme? Sí, claro. A huevo, claro. ¡A huevo! Soy un rey compasos. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, Sam! Yo... Me volveré... Arreglado. Perdimos 100... 50 mejor de... 100 de oro. ¡Ya tú! Quisiera algo más de... Quisiera algo de dinero, por favor. ¿Quién? No, por favor. ¿Por qué no? Dijo, por favor. ¡Ah! Debemos dinero ahora. Gracias por el dinero, señor. Este es buen dinero. Es muy buen dinero. Diablo, no compré tu poder. Es sincero. ¡Ah! La gente está feliz. La gente... La ciudad sigue creciendo. Pero debemos plata. Pero debemos plata. Deberíamos vender algunos de nuestros... De nuestras... Cosas de construcción para salir de nuestra deuda. No, claro. No. No se va a hacer eso. Es lo que... Es lo que esperé que dirías. Pero... Necesitamos el dinero de alguna forma. ¡Tu rey ha hablado! Fuera de aquí, plebeyo. Una bruja. Hola. ¿Quieres algo de dinero? Podría... Podría convocar algo de magia oscura para invocar algo de oro. Pero podría costar una o dos almas. Mi reino no. Sucumbirá antes. Magias oscuras como la tuya. Pero si voy a aceptar. Pero si voy a aceptar esa plata. Pero si voy a aceptar esa plata. Claro que si. No. Dale, dale, yes. No. Yes. Nunca. Yes. No. La población ha hablado. Déjame saber si cambias tu mente. Solo un par de almitas. Atrás, Sucubo. Regresa a tu abismo. Hola. ¿Cómo estás, Henry? Deberíamos vender algunas cositas. Para... No sé. Para contratar esa brujita. Es que a mí me interesó mucho. Eso. A ver, veamos. No. Voy a vender. No. El... El dinero es ley. Bueno. La tesorería está vacía, sí, mi señor. Tendríamos que incrementar un poco los impuestos. Pero a la gente no le gustará mucho. Deberíamos intentar. Yes. La gente tendrá que aprender a tener... A gastar más dinero. El capitalismo es bueno. No. Oh. Cuatro personas se fueron y ganaron. No importa. Pero todavía tenemos gente y... Más... Más impuestos significa más money. Adiós. Un caballero negro. Literalmente. Hemos capturado algunos enemigos en el campo de batalla. ¿Deberíamos traerlos a casa y ponernos a trabajar? ¡Claro que sí! Sí. La esclavitud es buena. No, mentira. Los traeremos a la ciudad entonces. Soy un rey, compas. Soy un rey, pido. No sé. No sé. No sé. Tienes un poblador más. Hey. Gracias. Thank you. Como rey yo debería irme a... ¡Ah! ¡Qué lindo! Bonjour. No, no, no. Mi nombre es Madame Avili. No, no. Pon la voz de tu nuevo personaje. La francesa. Bonjour. My name is... Bonjour. It is I, the spy. It is I. The spy. Bonjour. Yo. Mi nombre es Madame Avili. Avili. Y he venido a unirme a tu corte. ¿Podrías dejarme? Yes. Of course. ¿Pero cuál es tu... ¿Cuál es lo que vas a hacer? Pues dime. Voy a hacer dulces. Yes. Yes. ¡Qué dulce! Que... Estoy seguro de que podría ser mu... De que muchas aventuras nos esperan. ¿Hemos perdido dinero con ellas? Ven a mi cuarto más tarde. ¡Mira un gato! ¡Miau! ¡Miau! Parece que alguien quiere que le den una acaricia de su pancita. Sí, eres el gato. ¡Miau! El gato es ahora poblado. No, ahora es más feliz. Ayer. Dime. Una ciudad nos ha pedido que formos una alianza con ellos. Deberíamos unirnos para incrementar nuestros rangos. La guerra siempre es buena. Mmm... ¿Qué? O sea, prácticamente no estamos aliados para una guerra. No sé. Pero eso trae más problemas, ¿sabes, no? Sí, pero... Eh. Más gente, más... Más... Más gente, más impuestos, más platitos. Ajá. Suena bien para mí. Más espadas para nosotros. Ahora sí, me disculpo. ¡Hala, Pebleya! El mayordomo. Mi señor. Mi señor. Hay un hombre en la puerta preguntando si puede unirse a su guardia. Tiene un parche. Parece un poco sospechoso. Es el comandante de la guardia, imbécil. Jeje. ¿Qué piensa, señor? ¿Podríamos darle esta oportunidad al extranjero? Por supuesto. Yes. Muy bien. Más espadas nos ayudarán. El reino duerme. Mía. Sí. ¿Puedo tener riesgo de caminar? Yes. ¿Cuánto nos va a costar? Menos dos. No, no importa. No. No. Los trabajadores que capturamos y reclutamos han gastado su tiempo en... han gastado nuestro progreso de construcción, resultando en más impuestos. ganamos 20 moneditos oh si la gente está feliz nunca he de sacrificar almas dime anciana a que vienes a mis apacentos estaba tratando de abrir una tienda de sopas ¿me puede? ¿crees que es una buena? déjame un poco de oro rey, oro poderoso más negocios en mi reino implica más dinero aquí tienes tu dinero anciana muy bien venderé mis sopas en la ciudad espero que esa sopa se venda 10 monedas de oro no, pensaba regalarme en verdad los aldeanos se están quejando sobre las calles deberíamos contratar trabajadores para que la ¿has escuchado de la plaga negra? por supuesto, de una vez de una vez limpia la ciudad los aldeanos se lograrán ¿qué tienes para mí, Mulder? he descubierto una conspiración alien para cubrir muchas mucho oro ¿crees en los aliens? actualmente no pero sí ¿sí? ¿te opinas? yo sí ¿sí crees en los aliens? sí, creo en los aliens tu trabajo es muy raro, Mulder no sé si debería confiar en ti pero muy bien es bueno saber que hay otros creyentes allá afuera ah, Mulder o sea, que tu chiste si era tenía sentido solo que solo me estoy mirando ¿quiere algo? creo que sí si ha venido hasta aquí creo que sí quiere algo no me agrada eso puede ser una dale el yes ¿qué pasó? me siento suertudo me siento suertudo más 100 puntos de oro gracias, ojo a partir de ahora creer en todos miau miau quiere que alguien le dé unos palmaditos tú eres mi gato real o sea, mi puta real yo are my pussy eso no sonó muy bien que digamos un demonio atrás, demonio pasado en hacer algún trato algo de las almas de tu gente en cambio de mi oro ¿qué tal? no, alejate eh, te obtendré en la próxima amigo atrás no, demonio trabajador ¿qué necesitas? las condiciones de trabajo para nosotros son muy inseguras ¿podrías gastar algo de oro en incrementar nuestra habilidad para trabajar? la seguridad de mis aldeanos es lo más importante para mí gracias los constructores apreciamos esto sí, sí, sí a huevo que trabaja más rápido mira un mono tiene una moneda brillante yes pero puede ser de él yes ok, ok gracias, monito un caballero mi señor deseo embarcarme en una en una búsqueda muy peligrosa vete, vergas por el reino regresaré por ti señor lo que no sabe es que lo que le va a pasar es lo mismo y el día siguiente murió una ladrona sneaky girl los guardias confiscaron algo de oro que yo encontré ¿puedo tenerlo de regreso? puede que no sea una ladrona puede que sea solamente una pícara no, una chica que se perdió por ahí estuvo pesando por la ciudad así que ¡ay, mira qué bonito! entiende que eso también va a aumentar y los guardias y los guardias y los guardias ¿cuánto oro va a coger? no sé vamos a ver perdido 25 gracias sabía que entenderías aparte estás con un cuchillo en mi trono no es muy competente de mi parte perdí 60 de dinero pero la gente sigue feliz el pincho que es mi dinero dime enano podría podría molestarlo con un sándwich en verdad el costo de un sándwich no es nada para un gran rey como tú lo lamento pero hay límites para la estupidez bueno creo que mira si vas a andar siendo permisivo con todo no sé ¿en serio le vas a negar un sándwich a este? ¡es un sándwich! a ver perdí 3 y ganaste 3 de felicidad fantástico perdí 3 monedas de oro 3 monedas mira la esqueleto este es soy yo el esqueleto a ver tienes algunos esqueletos de tu tienes un esqueleto de tu propio ¿sabes? no encontrarás nada raro que no lo puedas no encuentras algo raro que no lo puedas ver o sea quiero unirse a la población solamente que es medio huevón a la hora de hacerlo hay un monstruos a mi reino tienes un slime en tu reino y a Mulder que no sé qué es ¿sabes? siempre he tenido fantasías con este no chicas dragones y otras cosas ¿sí? sí es muy raro ¿no crees? no piensas en ello mucho ah no tenía que responder ahhh ok Bessie Muton hola sir hola señor ¿estás buscando algunos barberos experimentados en tu porta? claro puedes ser bienvenido entonces Mulder soy el mejor de lo mejor me traes problemas y te voto al día siguiente veinte jardinera las plantas son interesantes ¿no crees? sería bueno abrir un jardín quisiera tener algunos trabajadores que me ayuden te pasas de verga también ¿no? trabajadores que me ayuden gracias mandaré los enviaré de regreso tan pronto como estén listos se perdió población para poder ayudarte se corre muy rápido ¿debería tratar de capturarlo? why not más carne la cena wow esa cosa es peligrosa por alguna razón perdiste una persona la próxima vez no te voy a hacer caso más diez no me interesa y vas a recuperar dime linda ¿qué quieres? algunos refugiados han llegado a la ciudad ¿quieres llegar? ¿quieres? si eso no se eso ni se pregunta tienes que muy bien hicieron refugiados de tu corte alien has visto has estado hablando con alguien llamado ¿verdad? no no ¿por qué no? no 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 huevo no si lo dices tú me va a matar ese bebé ¿no? oh mira hola esto es tú es un ratón debería de cazarlo de raro no es inteligente tiene un librito uy está muy feliz déjalo tranquilo ah ¿cómo está el reloj? ¿de la altura de una casa no te has adotado mi señor? gracias oh no ajá muy bien lindo hola calvo mi bote es muy pequeño para cazar muchos peces puedo tener algo algo de oro para incrementar su poder quisiera se lo pagaré de regreso lo juro más peces no no se arrepentirá de esto lo era ya cumple mi dinero chachi muy bien veamos veamos vamos sigue sigue sí hola monstruo es el día de la baba ya no es un presente para mí ten monstruo sí pero está bueno ¿para qué quieres dinero? presentame tu hermana slime y somos nosotros estaba pasando por aquí y pensé que querrías algo de magia cualquier cosa puede pasar puedes quieres intentarlo yo soy como la bruja de antes ella quería almas y yo no pero este es un mita mita pues puede pasar lo bueno como algo mal igual ¿qué quieres? ¡ah! ¿una manipulación? ¡ah! mis perdones supongo que supongo que el hechizo termino siendo malo eso es la anciana mi sopa la sopa está la sopa la sopa está yendo bien bien a ofrecerles tus ganancias gracias ¡ah, sí! incluye tu tribuna anciana ¿sabes que tienes que darme el diez veces más de lo que me has dado? ¡oh, Raiku! ¡ войco! ¡ye! ¿quieres ser te gusta mi... ¿te gusta mi ritmo, bruh? bruh? Toca para mí señor del tambor ¡ye! para parar ahora estoy feliz adiós Hola No interesa ni una cada taza ¿Date a tres monedas? No, gracias No, en otro momento será Ouch Es el peor de 10 stories Te daré algo de Algo de la felicidad de tu gente Y te daré algo de oro ¿Te parece bien? No Te obtendré la próxima vez Nunca vas a tener nada de miedo ¿Qué quieres, hombre, tambor? Me estoy volviendo muy bueno, ¿no es así? Sí, pues sí ¡Vamos, marchos, marchos, marchos! Muy bien Mi rey se ve triste ¡Hola! ¿Cómo estás? Buen día, señor Requiero un poco Requiero algo de Servicios de asustamiento Por un pequeño precio Asustaré a alguna De gente Si el fantasma hubiera sido inteligente Me hubiera dicho que necesitaba un hogar No hubiera dudado Pero si necesito servicios Para asustar a mi gente Que de por sí está feliz No creo que vería Gracias de todas maneras Muy bien, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Hola, nana ¿Qué quieres? Accidentalmente me quedé Toda la noche Comiendo pastel Comiendo dulces ¿Puedo tener algo de oro Para ir al doctor? ¿Por qué diablos estás aquí? Bah, yo lo acepté, ¿no? Nunca pensé que serías Tan amigable Demasiado Los ciudadanos de Los ciudadanos de Lejos y cerca Han venido a visitar Mi barbería ¿Querías un corte fresco, señor? Libre de cargos Si es un corte libre de cargos No tengo ningún problema Claro que quieres ¿Y dónde está mi corte? ¡Me ve igual! ¡Mata madre! Jardinera, ¿qué tienes para mí? Hemos completado nuestro trabajo ¿Estás feliz? Lo veo igual, pero sí Gracias Estoy muy feliz Gracias, jardinera Me hubiera gustado más dinero ¡Háblame! Algunos refugiados vienen a la ciudad ¿Quieres dejarlos dentro? Sí Todas las personas son bienvenidas A mi ciudad Por cierto, ¿qué nombre es mi ciudad? La ciudad de... Babaga No, la ciudad de... ACMP No, no, no No, no No hay un grano Disco de hispano-populación Quería construir un nuevo granero Esto va a expandir nuestra población Pero costará un poco Déjalo por ahora No hay suficiente dinero Dale, dale, no No, no te he sufrido Yo digo que ya es Yo tengo suficiente población No tengo suficiente dinero Yo digo que ya es No Muy bien Solo nos pondremos O sea, lo que tenemos Hola, niño ¿Qué quieres? Hola Soy el pequeño Timmy No, gracias por... Encantado de conocerte ¿Te gusta el agua? Claro ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Guau! ¿Pero un niño murky? ¡Guau! Hola, amigo Es hombre o mujer ¿Te gustaría ver Mi lámpara de... Mi cristal Vampiro mágico One, two, three One, two, three One vampire crystal Ah, 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 ah Ah, se ponen que sí Si me transformo el vampiro ¡Ah! Veo muerte y miseria Vampiro mío Es igual que el mago, 50-50 No me gusta lo que me predice el mago y el otro mago Caballero, ¿en qué estás teniendo por ahí? Milo, he regresado Estoy avergonzado de informarle que he regresado sin nada ¿Debería irme a las catacumbas? No ¿Tú me perdonas? Oh, gracioso y grandioso señor Que lo bendiga ¿Cómo lo voy a mandar a catacumbas? El amigo se fue Los constructores quieren construir más casas en la ciudad Están requiriendo oro para poder construir más rápido Yo creo que tienes mucha gente Más casas Debería llevarles esto a ellos de una vez Nuestra ciudad crece, 8 Menos 8, tranquilo, hemos llegado a menos 20 ¿Quieres un? Una o dos almas Bueno Nunca Hay 222 personas ¿Tú crees que yo voy a ofrecer a mi gente por dinero? Yo lo sé No, haz lo que tú quieras, no hay problema Oh, mira, mira, mira ¿Necesitas cash? Quizás si me como unas cuantas personas ¿Qué te parece? No, aléjate demonio Supongo que encontrarás otra moneda Subiré los precios Mi lord He venido al... Me he encontrado con un cofre de oro y mis aventuras Lo aceptarías como un regalo Gracias, mi caballero ¿Ves? Te dije La vida Es mi placer servirte La vida encuentra una manera De alguna forma Típico No ganaste nada Estoy feliz con eso Y ganaste nuevas personas al final del día Dime Nuestros prisioneros han escapado ¿Querría un poco de oro para ofrecer una recompensa para ellos? No Sí No Nadie los va a capturar Olvídalo Son probablemente todos... Están muy lejos de la ciudad No lo digo porque estén lejos o no de la ciudad Ya que les escaparon Ya consiguieron su libertad Así no No Soy el duque de los espantos ¿Quieres ver... ¿Quieres un sobrenombre... ¿Asustadur? ¿Asustadur? No me gustaría que mi reino me conozca como alguien de temer Oh, chico No eres divertido Perdiste felicidad Uno Quisiera un sándwich, señor ¿Por qué diablos vienes acá a pedirme sándwiches? ¿Por qué eres usted rico? Uno más Fantástico Estoy excitado Uno más y voy a decir... No Dime, mujer de peluca Largo Algunos... Algunos... Algunos asquerosos bichos han hecho... Han hecho su hogar en mi jardín ¿Puedo tener algo de oro para contratar un... El problema es que la jardinera no me trae ningún... Pero espérate Jardinera puede traer... Ya Tienes razón No me da dinero Pero toda felicidad Gracias, señor Nuestras plantas están seguras No, pero eventualmente ella me puede traer algo ¡Ah! ¿Qué es eso? Soy un herrero Con un cuchillo Si quisiera poner una tienda aquí Podrían... Podrían... Sí, 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 sí Necesitamos un herrero Siempre ¡Ah, ah! Sí Ahora le veré Ahora podré poner una tienda en mi lugar Por cierto, ¿cuándo acabo este juego? Uf Ya está bastante Entonces está bien Ya Dime Quiero volverme a ir en una cuesta A una cuesta A una... Bueno, ya Ve Por el reino regresaré con algo, Milor No te preocupes, caballero Ve Dime nada Regreses La gente está empezando a querer una petición para planear las piñas de nuestra ciudad Lamento decirte que no Oh, no Si te quedas con las piñas ¡Qué admirable! A mí me gustan las piñas, jódete Especialmente la pizza Con pinta ¡Mira un pollo! Creo que quiere visitar... ¿Deberíamos dejarlo hacer? Creo que sí, eh La otra vez no lo fue muy bien Recuerda que perdimos un poblador Ah, mira Un huevo de oro Dejó un huevito Pero son de tres de oro, así que es un huevo de oro Dime, Mimic Es un huevo de oro Tengo un montón de oro No, nunca lo he Ah, bien No dejaré en paz No dejaré solo Pero vamos a necesitar mucho ¡Ja! Hey, buen amigo Que pensé que estarías interesado en hacer un... Un amigo Sí, un ángel Como yo Podría ofrecerte mucha felicidad En... En cambio de algo de oro, claro No necesito la ayuda de ningún ser Toma ahora Un poco Unos cuantos cientos de oro Para... Para ti De ti Y todos tus... ¡Dangue! ¿Qué... ¿Qué necesito para hacer un trato por aquí? Aparte eres un demonio Quítate acá Te estaba ofreciendo felicidad ¿Verdad? Y que la gente también puede construir Los demonios también pueden ofrecer felicidad ¿Qué no sabías? ¿Sí? Sí ¡Oh, yeah! La población de la ciudad está creciendo muy rápido Nuestros récords de ciudadanía indican que 250 personas ahora llaman esta ciudad hogar Con una ciudad mayor Con una ciudad más grande Necesitaríamos mantener más felicidad en orden de mantener a la gente satisfecha A ver De cualquier manera Necesitamos un montón de trabajo para hacer la ciudad más grande Recuerda cuando mencioné el consejo de... ¿De las coronas? Ya Oí que uno de sus miembros está buscando esta tierra por un nuevo soberano para ejercerles una No deseo Quizá estén... Quizá estén de... ¿Cómo se llama esto? De... Mirando su progreso Nuestro progreso Se dan al tanto de nuestro progreso ¡Hola, payaso! ¡Ojo! Podría tener un poco de oro para conseguir un nuevo par de bolas No, ya está No Es que todavía no me bajan las tías A ver, vamos ¿Cuánto tengo que gastar? De unos días ¡Ah, no hay que ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! Ahora te traigo las bolas de verdad No, gracias ¿Te gusta mi...? ¡No! ¿Te gusta mi nuevo corte, te dijo? ¡Oh! Debo irse Debo irse Yo había escuchado este... Debo practicar más No, no Yo había escuchado si quería un nuevo corte ¡Mis sueños de ser un barbero! ¿Quiere intentarlo otra vez, señor? ¡Es gratis! ¡Y free! Mira, si vuelve a pasar Si nos pasa algo malo Ya dejo hacer esta mierda ¡Oh, sí! ¡Oh, interesante! Veo que fue muy bien para usted Oh, sí El anciano me dio dinero esta vez Dime, Raiko ¿Qué deseas? ¿Quieres que toque mis tambores? O puedo tocar los tuyos, nene ¡Bum, barra, bum, 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 bum! ¡YES! Me gustaría que te gustaría Sí, sabía que te gustaría Ahí se me gustan los tambores Así que... ¡Oh, sí, nena! 190 El dinero es todo lo que necesitamos Dime, niña ¡Bum, yo! He finalizado de mudarme Han pasado 10 días, ¿qué? Pero quisiera... Quisiera un asistente para mí Quisiera... ¿Podría tener una persona? Es el problema Oye, ¿qué hace? Ahí, Ría Puedes coger una persona Gracias, mi señor Mi dulce ¡Hola, fantasma! Muy buen día, señor ¿Requiere de servicios de asustar? Por un módico precio Le daré... Fantasma, no, gracias Muy bien Hola, anciana Eh, hola, hijito ¿Puedo coger una moneda Para el periódico? Anciana, ¿cuánto me cuesta? A uno, gracias Perdón Carajo ¿Puedo tener un sándwich más? Es que tengo hambre Ya no sé qué hacer Yo creo que sí Este tipo ya me fastidia Ríndete, ríndete Ya no puedo hacer nada Ríndete ya Fantástico Espero que esté delicioso A ver, ¿qué vas a decir? Los ciudadanos de todas partes Vienen a ver mi Gracias ¿Quiere un corte de cabello nuevo? Se ve genial Se ve muy sexy, señor No, no No, no Pero la felicidad Tome entonces siete Así que está bien Dime, mi general La ciudad ha hecho una alianza Con... La ciudad en la que hemos hecho Una alianza Está en problemas Deberíamos mandar soldados Apóyanlos Claro Prometimos que los apoyaríamos Adiós, señor Y nunca volvió Hola Algún... Skelly 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 Skeleto Skelly Esquelito Mira, gato, ¿cómo estás? Meow ¿Puedo tener algo de comida, pende? Tu comida cuesta dos monedas de oro Justo como la vida real La mon... Ah, ¿qué quieres? Buen día, señor ¿Puedo tener algo? No, gracias Oh, me estoy deteniendo con eso Es el ratón de antes ¿Me está ofreciendo algo? A ver, ¿qué me das a dar ratón? Oh, ratón Gracias Encontré una pinche moneda Skelly Perdiste siete pinches monedas No, pero hubiera sido peor Si es que el ratón no me hubiera dado cinco monedas Dime, Linda Los ciudadanos dicen que un mono ha estado corriendo Lanzando cosas a ellos ¿Deberíamos poner un botín en su cabeza? No Sí, yo creo que sí Los ciudadanos no van a estar felices Al niño lo acabo de capturar Hola, ¿quieres ver en mí? Un cristal vampiro Dos cristales vampiros Con este son dos cristales vampiros Sí, yo creo que sí Es 50-50 Imagínate que es el mago otra vez No No, yo soy el rey Tú no decidas No Yo soy el subrey Ya Solamente por decirme eso voy a ponerlo Adiós Yo soy el rey colateral ya Yankempo Yankempo Este es un virreino Sí Veo muerte y miseria Ah, ah, ah El sistema de virreino no sirve Ok Tiene una moneda brillante ¿Sí o no? Gracias Bonitos Ok, ok Y ahora la ciudad Sí lo ponía pero sí ¿Qué quieres ver en mí? ¡Quiero gente para comer! Por favor No, ya me comí algunas personas ¿Puedo tener algo de oro? Bueno Accidentalmente me comieron unas personas ¿Puedo tener algo de oro? Gracias por entender 150 Debería buscar que lo mate Los amos de bla 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 Ya, ya, ya Pero creo que viene a la noche a mi casa ¿Qué quieres conmigo? Quiero su cuerpo señor No, no, no No, no, no Las personas están mal La gente se está La gente se está yendo No, mira, gracias No, no Echa lo mejor Porque pinche mono Pinche mono le está echando Mira Las citas Mi mamá dice Que si quiero Que si Mi mamá dice Que necesito un proviso Para pedir Para salir en una aventura Así que Puedo por favor Por favor Óyeme Tu mamá te ha dicho eso Porque no quiere Que salgas una Sí, sí Dale, dale Porque Es un niño No, yo sé muy bien Que él puede Sí, le voy a lucir a mi mamá ¿Por qué le pasa señor? ¿Por qué? Hey Me ayudaste antes Así que traje algo Para ti No preguntes ¿Dónde lo saqué? Es lo mismo que Toma Adiós A ver Hola Timmy Mis amigos Pueden venir a jugar ¿Por qué no Timmy? Bueno pues es el rey No hay problema Gracias ¡PATO! Dime Linda Algunas plantas Alguna gente planta Ha venido Ha salido En los jardines Estamos Estamos Permitidos Hacerlos Ciudadanos Oficiales La planta es un ciudadano Sí ¡HECK YEAH! Les informaré Les informaré Les informaré De una vez Y a 18 Completo La gente Se está poniendo Triste Tenemos mucha gente Tenemos demasiada gente Necesitamos construir más No necesitamos Perder gente Tenemos demasiada gente Para la felicidad Que tenemos Sé que la gente Se está yendo Pero así se va a ir Entonces solito Tiene una manera Hazle el no Ah bien Los dejaré solos Solito se va a ir La gente Si es que desea No soy quien Deseo construir una taberna Toda la gente Estará muy feliz Ahora necesito Un par de Un par de Un par de Cientos Al menos Carajo La taberna Me va a acosar Si La gente va a subir Su felicidad Más rápido Ah mi dinero La gente va a estar feliz De tener un lugar Donde vivir Donde dormir Donde tomar De todas formas Vamos a vivir ahí Algunos extraños criaturas Desean moverse Sobre la En las casas Que vivimos Si somos Este ¿Deberíamos estar A la palabra? Este Muy bien Todos son Bienvenidos En nuestra ciudad Dime Skelly ¿Me encuentras Húmeros? Es un chiste ¿No? Si Es un chiste Es un chiste Si Ja Si Es un bueno ¿No? Es un chiste Es que nunca Pasamos ¿Cómo es? Hola Mis ventas Han traído Muchos Muchas ganancias Y quisiera darle Algo Muy bien Muy bien Debería dejar Que se quede Con su dinero Chachi Si Así puede comprar Más material La gente Está feliz Y la ciudad Sigue creciendo Te dije Dime El hombre Que Que contrató Más Que contrató Antes Se ha perdido Señor Quiere enviar Una Una No buscó Ayúdenlo 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 Aparte Los atterrazas Hace rato Que le estamos Debemos buscar ¿Debería? Si Me duele el culo Ayúdenlo Todo bien Ahora seré yo El rey Y mi ley Será No, no, no Quédate ahí nomás Fuck Pues no Quédate ahí nomás Te he cedido el trono Pero nada más No Debemos encontrarlo A cualquier costo No podemos dejar Que nuestro Poblador se muera Y aparte Ese hombre Estaba cerca De encontrar Estaba pensando ¿Quiere intentar Otra vez? Pero Gracias Dime Tim ¿Puedo tener Una monedita? Una monedita Oh no Perdimos una moneda Pero tres de felicidad ¿Qué más puedo pedir? Skelly Reportando Creo que he visto A un misterioso Un misterioso Manero de ser oro Háblame Dime No se lo diré ¿De cuántas almas has vendido? Fuck you Hola fantasma ¿Puedo llamar a esto un castillo? Bueno Sí ¿En verdad es? ¡Buy! Pregunta trampa Día 20 La población disminuye en uno La felicidad subió en cuatro Y la población está subiendo La que diga La ciudad está creciendo Dime ¿Puedo tener un sándwich? Se está fasteando esto Fantástico Estoy excitado de comer esto A este paso yo voy a hacer Que la paga la sándwich Mi escoba se ha partido Se ha desgastado ¿Puedo obtener una? ¿Puede? ¿Puedes comprarme una escoba nueva Como regalo? ¿Tú qué te vas? Seguro sería bueno para ti Yes Yo sí también le compraré Daddy's a sexy witch Concha tu madre Me has quitado 50 Gracias Muchas gracias Eres el mejor Claro que sí Vente pa' acá Skelly Algunos de los villanos Algunos de los viajeros Han visto Un alien caminando por ahí ¿Sabes algo sobre ello? No sé Tal vez Sí No lo sabía Voy a encontrar a Món Solo mirándome ¿Quiere algo? Yes ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Me siento sobre todo Gracias ojo Ojo saltón del demonio Dime Mi voto está preparado Ahora le voy a pagar todo lo que le debo Gracias Bueno Ya es tarde para mí Un poco más Un poco más Un poco más Un día más ¿Parece? Dos días más Algunos refugiados han llegado a la ciudad Sí Tienen que quedarse Ok Muy bien Ahora son 15 refugiados Tengo que aumentar la felicidad Quiero un sándwich No Quiero Quiero hacer un granero Puedo Puede ayudarnos a expandir nuestra población Sí La otra rechacé Pero ahora sí No tienes Esta ciudad ¿Quiere sí? Ajá Dime Hay una parte a la que me gustaría ir esta tarde Mi señor Quisiera tener el día Descansa porque igual no seas no Gracias Brindaré en su honor Porque le quitan la cabeza al rey Tengo una amiga de la escuela que está buscando moverse a esta ciudad Sí ¿Puedo te dar un par de oritos para que se mueva? Ya tan buena como tú, normal ¿Pero te qué carajo? Es un dibujo mal hecho ¿Quieres intentarlo otra vez? Yes Of course Why not ¿Tú qué dices? Yo digo que sí, pero... Pero tú le dices todo así Bueno, sí, pero... Incluso vende el alma a tu gente Es una buena idea Pero... Pero ya el cofre se había comido algunas personas No, el otro también querías vender a la gente para tener o... No, mago Muchas gracias por tus servicios No sé Es verdaderamente lamentable Oye Populación 23 ¡Uy, mira! La gente está feliz Sigue creciendo la pinche Necesito más felicidad He notado que estabas hablando con el mago otra vez ¿Te molesta? Puedo tenerlo... Puedo hacer que lo expulsen de la ciudad Si no quieres ser molestado por él No Algunas veces es mejor mantener tus opciones disponibles No entiendo ¿Sé mi secretaria? ¿What? ¿Te jodas? ¡Me vamos a pagar! Tú... Dame todo tu oro Me comeré a tu gente Toma todo el oro que necesite Siempre y cuando no le das daño a ellos Ja, ja Bien Me tomaré... Me llevaré todo Ahora sí Parece que necesites algo de oro Podría darte algo de oro por unas cuantas almas Nunca Supongo que tendré que buscar otra... Supongo que tendré que buscar alguna otra forma por monedas entonces ¿Mmm? Dime Sin nada de oro Estamos un poco atascados Podríamos vender algunas de nuestras piezas Pero eso podría devolver a la gente triste ¿Deberíamos? No Bueno Aún tenemos que resolver este problema de todas formas El dinero poco a poco va a venir ¿Quieres algo de dinero? Quiero... No Nunca Supongo que tendrás que encontrar otra forma El juego es entretenido, me gusta Ok, bueno Hemos terminado por ahora A ver, recuperar mi oro No Una más, una más, una más, una más La tesorería está vacía Podríamos incrementar los impuestos otra vez Y hacer que la gente se ponga triste Y matar Y se empiecen a suicidar desde el punto más alto de la ciudad Es que tú no entiendes, pues Es obviamente, tengo que subir los impuestos Ok, la gente estará... Aparte Se quitó la felicidad en 10 Se bajaron 4 coladores y tengo 180 de los Más impuestos es más money Adiós Más impuestos Por desgracia No se puede hacer mucho Señor, escuché a sobre un dragón atacándolo ¿Dime? Puedo ser una espada poderosa Lo suficientemente poderosa para destruirlo Necesitaría encontrar algunos de los mejores materiales Pero son un poco costosos Quizá tendría un par de... Un par de cientos de oro Para... Para empezar mi búsqueda Lear dice que la voz que le pones al herrero Si le cae A ver Yo creo que sí Pero estarías matando al dragón ¿Y? Estás en... Estoy en acto de guerra Otra vez Pero es un dragón Solo es un dragón ¿Dragón waifu? No, ese dragón waifu no La dragón waifu en este mundo no existe Así que... Dale nomás Destruye el dragón Vino, vino, te asustó y te quitó todo el oro Deja Vino, te asustó y te quitó todo el oro Ve Destrúyelo Asesínalo Explótalo hasta el final Y que te devuelva todo el oro Y que... Y le quites todo el oro también Ese es el problema pues ¿Qué es lo que...? Yo creo que sí ¿Qué es lo que...? Sí pues pero también yo hubiera tenido que hacer lo mismo con el mago A la hora de botarlo Y también hubiera hecho con los otros monstruos Pero es el mago Y él ha estado negando todo a los otros monstruos A los otros monstruos A los otros monstruos les he dado este... ¿Le he comprado a esta la bruja o no? Sí Al cofre le acepté su perdón Pero que tiene... La bruja no es un monstruo Pero quería armas El cofre quería almas, sí Pero... ¿Y el demonio? El demonio también Pero vamos a crearlo Ya no tengo dinero, gracias Gracias señor Ahora sí No le decepcionaré a este dragón Va a morir Mi señor He venido con un muy grande cofre Mi querido caballero Siempre me das buenas noticias Gracias Es mi placer servirle ¿Ves? La vida Sin oro Necesitamos un poco de... No, no vamos a vender nada No, no vamos a vender nada Necesitamos resolver este asunto ahora O si no la gente vendrá Y nos matará a todos ¿Quieres algo de oro? Déjame comerme a tu gente Supongo que tendrás otro muerto Día 24 Ya es casi un mes Creo que ahí lo quieres dejar ¿No? Sí La gente está feliz Y la ciudad está creciendo Y poco a poco me va a traer dinero Ojalá Bueno, hasta ahí quedamos por ahora Hasta ahí quedamos por ahora Bye Espérate ¿Qué dices? Que se guarde el progreso ya Ya Mi lord He venido Yes Yes La vida tiene una bandera Ya Bye 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 La vida tiene una bandera Que se guarde el週 1 Que se guarde el año La vida tiene una bandera Y que significa�� Raíd